hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero yo quiero que me acompañes a darle una arreglada a estos rosales sobre todo a eliminar esos pulgones que mira cómo están en los rosales comiéndose pues las flores para eliminar los pulgones de forma orgánica puedes usar cualquier tipo de jabón que sea biodegradable puede ser en polvo aquí en méxico hay jabón blancanieves jabón foca jabón sote de barra del que tú tengas pero que sea pero que diga por ahí que es vídeo gradable biodegradable de esos que usan para limpiar en los arroyos yo lo que voy a hacer es utilizar una mezcla de jabón de jabón vídeo de degradable líquido aquí lo tengo por aquí ya ahorita ya hay hasta jabón sote líquido amigos que es el que yo voy a usar jabón sote líquido biodegradable y vamos a hacer mucho jabón citó una vez que tengamos listo el jabón con un pincel vamos a pasar un poco de espuma por donde estén todos los pulgones y atraparlos con la espuma esto es de verdad que muy sencillo amigos no hay ninguna dificultad puedes incluso también con un poco de que chullito pues con un poco de una gasita un periódico ir sacando los pulgones que vayamos quitando ahora es si tú tienes rosales muy grandes y que te cueste trabajo porque son muchos rosales puedes esparcir el jabón con un aspersor y de esta manera sacar todos los pulgones que tenga el rosal chullito jardinero porque se nos da la plaga los rosales bueno es muy sencilla la respuesta y esto tiene que ver con las hormigas las hormigas son las encargadas de colocar los pulgones en las plantas por eso pareciera que aparecen como por arte de magia los pulgones pues es por esta razón queridos amigos es porque las hormigas vienen y los colocan como por arte de magia pero mira con jaboncito de una forma muy muy natural podemos erradicarlos yo sé que sin duda esta receta te va a gustar es bastante sencilla y no contamina el medio ambiente si tienes rosales sabrás que los pulgones son pan de cada día es muy fácil que los rosales se llenen de pulgones este jabón al servicio grada biodegradable no les va a causar ningún mal y vamos a poder tener un rosal muy bello mira ya he terminado de limpiar todos los pulgones de esta matita ya quedó completamente limpia lo que hacen los pulgones es chupar toda la savia que hay en nuestro rosal deformando las flores y impidiendo que puedan florecer aquí tenemos más pulgones que podemos limpiar ahora amigos este tipo de jabón también nos va a ayudar a erradicar los hongos si nosotros lo utilizamos constantemente podemos erradicar los hongos que puedes ver aquí que es como ese polvillo blanco que se encuentran los rosales pues es hongo mildew le dicen por ahí nosotros podemos enjuagar el rosal de esta manera frotando lo yo lo que hago es que lo froto con las manos para sacar el mildew y secar ese hongo de esta manera puedes usar tus manos y así podemos evitar que se siga expandiendo ese desgraciado dirían por ahí en américa tiene ese desgraciado hongo que matan nuestros rosales mira nada más así es como han quedado nuestros rosales bien bonitos ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente podar todas aquellas flores secas o hojas secas también si por ahí tenemos hongos en alguna hoja la podemos quitar de esta manera y así es como podemos ir limpiando nuestros rosales mira nada más qué bonitos nos quedaron ya aquí por ejemplo esta hoja que está muy infectada de mil la voy a quitar en otro vídeo te voy a enseñar a hacer un remedio orgánico contra mil para nuestros rosales pero mira con remedios orgánicos ya hemos eliminado esos odiosos pulgones voy a seguir podando queridos amigos estas flores que están por aquí que ya están marchitas muy secas no las venimos a poder cuando era el tiempo pero bueno de todas maneras el rosal brotó y listo no te olvides de eliminar todas las ramas secas que haya en el rosal para que quede bien bonito ahora te voy a indicar cómo vamos a proteger nuestro rosal contra insectos puede ser por medio de varios insecticidas preventivos si quieres después hablaré de remedios orgánicos pero solamente como un preventivo una ligera capa de estos insecticidas nos puede ayudar a prevenir la aparición de los rosales siempre que tengas un rosal pues hay que venir y sacar todas las hojas secas hazlo con mucho cuidado no te vayas espinas porque ya sabes que los rosales son algo espinosos a este rosal le hace falta un muy buen abono le vamos a poner abono de borrego evidentemente pero antes de ese abono de borrego le vamos a poner un insecticida en mi caso voy a usar y mida cloprid que es muy bueno para eliminar hormigas incluso o cualquier otro insecto que se dé en la tierra vamos a poner unas pizquitas no demasiado este es muy fuerte lo vamos a esparcir alrededor de la tierra para eliminar todas las plagas claro que se puede hacer también con remedios orgánicos en otro vídeo de desarrollar unos remedios orgánicos maravillosos que yo sé que te van a encantar pero bueno es la manera en que lo hacen la mayoría de las personas y créeme que no se batalla nada ahora lo que sí vamos a hacer es abonar este rosal le vamos a poner más o menos medio litro de abono de borrego para una maceta grande como ésta al rosal siempre hay que estarlo abonando con abono de borregos queridos amigos les encanta les fascina ahora lo que vamos a hacer es revolver un poco la tierra para que para que se descomprima la tierra luego también no no hacemos esto en las macetas y por eso el rosal no absorbe bien los nutrientes o no absorbe bien el agua no entonces aquí ya está un poco bien revuelta la tierra ahorita vamos a regar con eso ya hemos limpiado bastante lo que es el rosal vas a ver que te va a hacer una maravilla este insecticida ahora lo que vamos a hacer es aplicar un antihongo porque los rosales son muy propensos al mil dio el milio es como un hongo blanco que se va posando en nuestros rosales aquí por ejemplo voy a buscar alguna hoja que esté muy contaminada de milio aquí lo puedes ver en pantalla por ejemplo y es como una cenicilla no no sé si alcanzas a ver cómo esta hoja tiene como como polvito blanco diríamos por ahí polvito blanco mira acá tengo una con más polvito blanco polvo blanco y lo que lo estás viendo en pantalla es lo que se conoce como milio cenicilla este hongo es muy común en los rosales y es muy fuerte por eso siempre es recomendable utilizar un antihongo a base de cobre sistémico que ayuda a eliminar cualquier hongo que tenga nuestro rosal estos yo los estoy aplicando por lo menos una vez cada 15 días para evitar y es una vez cada 15 días de forma religiosa para que los rosales no tengan ningún hongo en este caso voy a utilizar max control preventivo contra hongos y pues aquí puedes estar viendo en pantalla que es cobre sistémico vamos a darle una muy buena rociada pero siempre ponerlo en spray hay que ponerlo en spray listo ya quedó y ahora sí lo vamos a bañar todas las hojas créeme que para para eliminar el milio es difícil amigos luego la cenicilla si no lo utilizamos un cobre que es cobre el producto el que le estamos aplicando es muy difícil erradicarlo porque luego por ahí dicen que si utilizamos leche pero yo he usado leche de consumo humano en los rosales y no me ha ido bien con los hongos entonces lo que me ha funcionado pues es el cobre sistémico realmente es lo que me ha ayudado que los rosales se pongan así de bellos no nos vamos a ir sin antes alimentar este bello rosal vamos a utilizar un alimento para rosas de happy flower este alimento me encanta porque tiene 23% de potasio o sea tiene mucho alimento para que nuestro rosal florezca con unas flores extraordinarias recuerda que al rosal lo tenemos que estar abonando una vez por lo menos cada 15 días con alimentos en mi caso siempre hago una mezcla de alimentos mineralizados y también de quechujito pues de abonos inorgánicos como es el abono de borrego voy a utilizar más o menos tres pizcas para colocar en la tierra voy a usar tres pizcas porque este rosal ya está floreciendo y entonces necesita muy buena alimentación de hecho creo que me lleve cuatro pizquitas cuando alimentes el rosal siempre se le ponen las el alimento alrededor de la maceta y nunca al centro para que este rosal no se nos vaya a quemar ahora sí vamos a regarlo y listo este rosal habrá quedado desde ya le habremos quitado todos esos insectillos esa plaga ya va a quedar bien fuerte ahora sí para florecer y pues ya con su abono debo decir queridos amigos que el abono de es muy importante ahora que está en floración y no olvidemos el agua al rosal le fascina que lo reguemos lo podemos regar incluso hasta dos veces por semana los rosales son muy sencillos con el agua les encanta tener agua y ahora si le vamos a echar un riego el agua concéntralo sobre todo en lo que es la parte del centro de la planta a este con un litro y medio de agua tienes para una semana para este rosal para que se ponga bien bonito les fascina el agua y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy no te olvides que los rosales requieren mucha atención si quieres rosales bellos y que los rosales en macetas son mucho más delicados en el próximo vídeo te mostraré cómo va esta hermosa floración de este rosal que es de color rosa yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima